El gobernador lo manifestó en su discurso, realmente nosotros como gobierno reconocemos a todos los bomberos, hombres y mujeres, bomberos voluntarios de la provincia porque con mucha vocación de servicio, mucho sacrificio, mucha capacitación porque de lo que uno está orgulloso es de los bomberos voluntarios no solamente por su entrega y su tiempo sino también por la dedicación y la capacitación que han adquirido a lo largo de todos estos años. Es por eso que todos estamos compenetrados en que la única manera de poder realizar un trabajo es hacerlo en conjunto desde la esfera de gobierno y la Federación Santa Fecina de Bomberos teniendo también todas las particularidades y las distintas hipótesis de riesgo a los que puede estar sujeta la provincia de Santa Fe. Hoy en estos momentos tenemos la alerta por crecida en el río Paraná que hace que las asociaciones de bomberos voluntarios de la Ruta 1 de todas las localidades costeras también estén con mucho trabajo, mucha predisposición y sobre todo poniendo los recursos humanos y equipamiento para que en esta emergencia la transitemos de la mejor manera posible y que las personas afectadas puedan estar de alguna manera contenidas y que tengan una respuesta adecuada para esta situación. Por eso que nosotros agradecemos y felicitamos a todos los que, no solamente a los hombres y mujeres sino también a su familia, porque realmente todo ese trabajo también que realizan los bomberos se quita tiempo a todo lo que es el orden familiar. Pero realmente este es el comienzo de toda una serie de entregas que no solamente en materiales sino que la próxima semana se van a estar entregando el primer aporte económico de 40.000 pesos a las 126 asociaciones en un primer momento el martes en la ciudad de Santa Fe y el día jueves en la ciudad de Rosario para las 126 asociaciones puedan tener los recursos de alguna manera para colaborar en base a esta ley de bomberos. Claro, seguro. La mayoría de los cuerpos de bomberos voluntarios se solventan con el aporte de las comunidades, con las campañas que realizan de socios y demás. Sí, cada uno tiene, vamos a decir, autogestiona, de alguna manera busca su sustento o de qué manera solventa la parte económica tanto para el cuerpo activo como para la adquisición de equipamiento. Es por eso que nosotros a través de la ley de bomberos se cubre lo que es el tema de seguros tanto para el personal y para las autobombas, la obra social de IAPO para el personal bombero y su grupo familiar que no cuente con obra social y también el reconocimiento a todo bombero que cumple 20 años de servicio a la comunidad se le hace un reconocimiento económico también de por vida y después de esto el excedente se reparte en partes iguales entre las 126 asociaciones y queda un fondo también para la adquisición de compras y materiales para sustancias especiales. Bien, Escajadillo, la última. ¿Cómo ve el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos? No, siempre cuando uno viene acá a San Carlos ve una institución muy empujante, una institución que realmente tiene un crecimiento sostenido, pero sobre todo a la parte edilicia y a la parte, vamos a decir, de equipamiento, se la ve con un recurso humano también capacitado. La sumatoria de estos dos ítems, vamos a decir, recurso humano y equipamiento, hace que la población esté mejor protegida y que cuando ocurra una situación de emergencia estemos a la altura de las circunstancias. Gracias. No, por favor. Iglesias, para finalizar, ¿este tipo de reuniones con la gente de las 14 cuadrillas se realizan periódicamente en esta oportunidad porque se recibió el material? No, en esta oportunidad, de alguna manera es para dar el inicio, se han reunido a las 14 brigadas juntas. Después va a ser ya más un trabajo por zonas y por regiones, el que se va a llevar a cabo y no va a ser necesario porque imagínate que hoy están presentes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Villa Ocampo y de Rufino. Nuestra provincia es muy extensa y las distancias, bueno, son muchas horas de viaje. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer, esta por ser la primera, que estaban las autoridades provinciales, bueno, se reunieron todas, pero de ahora en más va a ser más de un trabajo en principio por regiones y por zonas de la provincia. Gracias.